La de... ¡Ey elanita! Hola Elena Bella, ¿cómo estás? ¿Cuál es el archivo del juego de este planeta? Sí. Dice la pregunta de cuál era el villano de Megaman. ¿Cuál era el villano de la saga Megaman? ¿Esto es un dibujo? Madre mía, Betbox. Pero espérate, canjearlo en un yuchatin, ¿vale? ¿Se me cayó un tornillo del tamaño de un piojo o qué? ¿En dónde? Ah, con lo del Iron Man. Vale, espérate, que yo nunca he jugado a Mario Galaxy, ¿eh? Vamos a ver la cinemática o lo que sea que hay aquí. Que no tengo ni idea de cómo va la historia de esto. Cada 100 años, un cometa pasa por el cielo del reino champiñón. En cierta ocasión, el cometa fue tan grande que cubrió el cielo y dejó caer una gran cantidad de estrellas fugaces. Los Toads recogieron las estrellas fugaces y las llevaron al castillo. Allí, las estrellas se convirtieron en una gran superestrella. Este debería haber sido un momento muy feliz para los habitantes del reino champiñón. Esa fue la noche del festival de las estrellas, celebrado una vez cada 100 años. Deja leer así que me das gripa. No te gusta mi voz de narrador. Querido Mario, en la noche del festival de las estrellas, te espero en el castillo. Quiero darte algo. Si una chica me manda una carta así, diciendo que me va a dar algo, yo espero algo muy bueno. Lo que me va a dar va a ser una tarea de desatacar su váter. A ver, a ver. Vamos a estar jugando las flipantes aventuras del Tío Galaxias casi a la par. Pero conociéndote cuando yo vaya a la mitad, tú ya lo habrás terminado. ¿Tú querés Arley? Buenas noches, mi cielo. No me gusta que me eches el aliento en el micro. Muy buenas, Infurrosato. ¿Cómo estás, Infurrosato? Bienvenido. Cuatro meses y tres semanas, madre mía. ¿Cómo va la vida? ¿Bonito juego? Sí, nunca lo he jugado. Nunca he jugado al... Pero sí que es una superestrella. Azule. No es Rangu, pero me gusta. Conozco a Rangu. Campos. Campos, déjame, déjame jugar. Déjame jugar, Campos. Madre mía. Soy insensato. Ah, pero con una apuesta de por medio. Ah, ya decía yo. ¿Pero quién es Infurrosato? No lo conocía. Vale, insensato. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Bueno, amigos, como siempre en la Frienson. No, el morreloj lo puse a tiempo, Irene. Vale. La última introducción. Mario Star Wars. Muy buenas, Link Gamer. Vale, no pasa nada, no pasa nada, Campos. No pasa nada. Si yo lo digo en broma. Hola, Mario. Vale, pues la pregunta, ¿vale? La pregunta. ¿Conoces a Rangu? Sí, sé quién es. O sea, nunca he visto un directo suyo. Pero ¿conocés a Interior Art? Tamax. Creo que Inti conoce mucho a Rangu. Y me suena el nombre de Rangu por Inti. Infurrosato es mi cuenta original, pero por una apuesta con mi amigo Furro. Ah. Tengo este nombre. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Entiendo, insensato. ¿Has visto tu mando, Kat? ¿Cómo que tu mando, Kat? Ah, el gatito. Eh, están lloviendo muchas estrellitas. No me están dejando empezar a jugar. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Pues sí, conozco... Yo no la veo ni nada. Vale, pues yo conozco a Inti. Entonces me suena a Rangu de alguna raid que le ha hecho a Inti. Entonces, algo que conozco. No te olvido. No te olvido, Elenita. Nunca te olvido. Guapísima. Gracias por pasarte por aquí, Elenita. Se va el mundo. Se cae el mundo. Parece un poco la música al... A la entrada de Darth Vader, ¿no? Jajaja. Ahora no. Pero por el tema orquestal. ¿Pan? 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 Podría ser perfectamente la entrada de El Señor Vader. En la marcha imperial, sí. Parece un poco. Pero no. Este tema de Mario viene sonando desde los inicios. Princesa Peach, estás invitada oficialmente a la creación de mi nueva galaxia. Se acabó el festival. Vale. Suena como la marcha imperial, sí. La del Prizas. Yo no... No sé si... No creo que vaya a ver, pero seguro que Aris va a verla. A Aris le gusta mucho Sonic. Venga, Zule, que aproveche. ¿No estás gritando de fondo? Jajaja. Madre mía. Aquí están los Toads sufriendo por su vida, eh. No. Vamos al castillo. Vamos al castillo. Ayuda. Voy, Peach. Pero quiero mi sorpresa. Yo vengo por la carta, no vengo por Bowser. A mí me cuentes tu vida. A mí me cuentes tu vida, Bowser me la suda. Yo quiero lo que decía la carta. Yo quiero lo que decía la carta, que dijo que tenía una sorpresa para mí. Una sorpresa. Ella en tanga, espero. Todo el mundo gritando y nadie hace nada. Así son los Toads. Uno que se va. Nos vemos, se figura. Se regresó de figura. Se regresó de figura. O sea, puedo pasarte. El tercer asalto de la nación cupo esta semana. Jajaja. Jajaja. Madre mía, Tamax. Jajaja. Jajaja. Se puso muy gorda. ¿Qué dices? Si está perfecta, Peach. Vale, Rafita. Aún tengo una pregunta, eh. Tengo que hacer una pregunta. Vale, Bowser se lleva el castillo con él. Se lo lleva. Porque tienen unos hominis y unos barcos voladores. No tiene mucho sentido, ¿no? A no ser que lo hominise a otra persona. Kamek. Disfruta del vuelo. Kamek se llama este brujito, ¿vale? Brujita, mejor dicho. Vale, el destello salió volando hacia nosotros. Mario cuando va a otra nación con su hermano. ¿No pueden pasar los humanos? Una especie invasora. Esa no lo entendí. No nos podemos reproducir. Lo hemos intentado. ¿Qué dices? Tamax, madre mía. Jajaja. Mejor no buscarle el sentido. A lo juego. Vamos a jugar el conejito. Por fin despiertas. Vamos a jugar. Let's play. Venga, a ver. Hay que atrapar al conejito, creo. Yo recuerdo haber jugado al Mario Galaxy. Pero muy poquito. O sea, nunca lo avancé mucho. Avancé muy poco. Entonces, casi no recuerdo nada. Cambio a Peach por Tifa con un mod. Si te motivas más. Peach está bien. Ahí me gusta Peach. Físicamente me gusta Peach. Ok, sit. ¿Conejitos? Si, conejitos. Voy a tener dos versiones de cartas. Para conseguir cofre cero. Hay tres versiones. Pero una es cada. De cada rareza. Ubic. Una diferente rareza. Conejitos. Conejitos. Preguntan letras iluminadas de Mario Galaxy. Dice. You are. ¿En serio? ¿En serio? Dice eso. Juguemos a las escondidas. Si nos encuentras a todos. Te diremos dónde estás. Estoy en un planeta perdido por ahí. Vale, tenemos que encontrar a los conejitos. La monedita. Es un juego muy tranquilito. Eh, hay un conejito allí. No sé si le voy. Creo que puedo pegarle con esto. Y lo dejo tonto para poder agarrarlo. Ahí está. Ah, me has atrapado. Vaya, sabía que tenía que haberme escondido en la tubería. Eso significa que en la tubería habrá alguno. Seguro. Omar 11 gracias. Así que uno le hacía falta la otra mano. ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a hacer esto con una mano? No se puede. No se puede jugar así. No se puede jugar con una mano. No se puede jugar con una mano izquierda. No se puede jugar con una mano izquierda. No se puede jugar con una mano izquierda. No voy a poder agarrar los conejos. Eh, mira lo puedo agarrar. Gracias por el host de mi espadachín. ¿Cómo está todo mi espadachín? Mira la carátula de Mario Galaxy. Hombre, yo te creo. Yo te creo. Te creo. Demasiado rosa inútil el que... El bigote que lleva es típico de hombre. Qué tonterías están diciendo. Madre mía. Terminaste el juego de ritmo. No, Cheika. No lo he terminado, Cheika. Pero... Mañana lo sigo. Mañana lo sigo en la tarde. Es que estoy un poco cansado de ver un montón esto. Hola, dispadachín. ¿Cómo estás? Gracias por el host. Cheika. Guapísima, Cheika. Madre mía. Madre mía. ¿Has atrapado? Ok, ya está. Nos falta uno. Vaya, debería haberme escondido en la hierba. ¿Te gusta la hierba? Debería haberme escondido en la hierba. Ya lo sé. Vamos a la hierba, entonces. A buscar hierba. Vale, la pregunta es qué iba a hacer. Pregunta por un cofre, ¿ok? Pregunta por un cofre. El primero que la responda se lleva el cofre. Así que estén atentos a la pregunta. La pregunta es... Espérate. Estoy pensando, estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. Pregunta por un cofre. Es que no se me ocurre nada, sí. Tengo que pensar en algo clásico. Algo clásico. Algo de mi estilo clásico. Pues pensaré... Y pienso... Venga, otra de Megaman. ¿A cuántos robots se tiene que enfrentar a Megaman antes de enfrentarse al Dr. Willy? Sí. Fácil. Es fácil. Es fácil. El robot principal es 8. Correcto. Arley lo adivinó. Arley... Arley se lleva el cofre. Arley se lleva el cofre. No he jugado a Megaman. ¿Qué estás esperando, Tamax? Muy importante. Te recomiendo mucho la saga, Megaman. Señor Tamax. Me venía de vuelta, Salma Bella. Papísima Salma. No pasa nada, Salmita. El de color es mi calzoncillo. Vale, pues. Arley. Vale, sigo con una mano. Bueno, me di cuenta. Quédate con el cambio. ¿Cuándo yo voy a jugar con una mano? Este juego... O sea, esto no se puede jugar con una mano. Bueno... ¿Qué astrunner es este? Esto es antes del astrunner, eh. Bastante antes del astrunner. Lo que pasa es que con una mano no voy a poder agarrarlo en la vida. Con una mano no voy a poder agarrarlo en la vida. Sí, sí. Ahí sí que pude. Ah, qué mal. Qué rabia. Los encontraste a todos. Tú podrás ayudar a nuestra mamá. Seguro. O sea, los encuentras a todos. Los agarras ya. Por eso puedes encontrar a la madre. Ahí me han dicho. Quédate con el céntimo. Me sentí como un vagabundo. Madre mía. No pasa nada, Salmita. No te preocupes. Gracias, Irene. Quedan dos minutos. Madre mía. ¿Las monedas servirán de algo? Voy a agarrarlas también, por si acaso. Aunque, ¿ves? Me va a costar la vida pegar este salto con... Uy. ¿Por qué se te transporta de vuelta? ¿Qué agujeros no es para traspasar? Hombre, Salma, si has dormido en mala postura, pues normal que tuve el al cuello. ¿Dónde le metió la mano el conejo? El malnacido de Mario. En ningún lado. Lo agarró por la cintura. ¿Se puede entrar aquí? No se puede, ¿no? Es un poco extraño la perspectiva volteada. Además, con una mano me vuelve un poco loco. Gracias por el hosteo, Salursito. Ahora que veo a Mario se vino a mi mente. ¿Alguna vez viste una serie llamada Super Mario Bros Z? ¿Jugaste uno llamado Super Mario Bros X? No. Nunca he jugado a ningún Super Mario Bros X. Yo no puedo saltar a la vez que pulso esto. Yo ahora estoy arreg... arreg... ¿qué? ¿Arregando? Agarrando. Hola Misifu, ¿cómo estás? Bienvenido a Misifu. Vale, un segundo ahí. Que si no, no seguimos con el juego nunca. Así me pongo... Te he estado observando desde este lugar. El portal celeste. Mi nombre es Rosalina. Y soy la protectora del cosmos. Para rescatar a tu ser querido. Medbox. Guapísimo Medbox. Hermosote Medbox. ¿Pero si alguien canjea doble efecto de la siguiente carta dos veces seguidas? No, no se puede acumular. No se puede acumular el doble efecto. No se puede acumular el doble efecto. Y la Stinkade tampoco se puede acumular porque solo tengo una. Así que no puedo mandarte dobles. Medbox, su Barrel Roll. Gracias Medbox. No sigue la forma... no, no se puede. Luego te tengo de montar con una cosa cero. Vale, Irene. Ya se lo pedí. Me encanta Rosalina. Yo sabía que Rosalina aparecía aquí, pero nunca había jugado hasta aquí. Hola Matías, bienvenido. Rosalina está más que bitch. Hola Ibarque. Bienvenido, guapísimo Ibarque. Para rescatar a tu ser querido, hace falta gran cantidad de energía que te permita atravesar el cosmos. Destello puede darte este poder. Confío en que lo cuides. Vamos a nuestra propia Navi. Tenemos una Navi con nosotros. Ya puedes usar el salto, giro, agita y a rotar. La desgracia ha caído sobre nosotros, al igual que ha caído sobre ti. Espero que, junto a Destello, puedas rescatar a nuestras amigas, las Maxi Estrellas. Que las estrellas te acompañen. Hola Mario Galaxy. Hola Neo Gamer, ¿cómo estás? Bienvenido a Neo Gamer. Pues yo nunca he jugado a Mario Galaxy, es la primera vez que lo juego. Esa waifu está en el Mario Kart de Wii. Sí, está en el Mario Kart de Wii y está en varios Mario Kart también. Se supone que es su voz. Sí, esta es su vocecita. Cuando veas algo que te parezca frágil, agita para hacer un salto de giro. También puedes girar para aturdir a tus enemigos. Vale. ¿Ya puedo jugar con las dos manos? ¿Ya puedo usar mi otra mano? Todavía no. ¿Qué tal el Mario? Pues estoy empezando, no... No habíamos ni 10 minutos de juego. Y menos porque hablo tanto. Esto es un anillo estelar. Agita... vale, sí. Agito esto y ya todo va bien, vale, correcto. Gracias. ¿Puedo ser tu guía en el Mario Galaxy? No, Ito. Muy bien, Asito, bienvenido. No quiero guías. Si no pregunto nada, no quiero que me digan nada. Eso suena como Mickey Mouse. Sí, sí. Suena un poco Mickey Mouse. Hola. Te había preparado un anillo estelar, pero un meteorito lo hizo pedazos. No puedes salir del planeta sin él. Así que debes encontrar los fragmentos para arreglarlo. Oh, y mientras lo buscas, no caigas dentro de ese agujero negro. ¿Qué agujero negro? No hay ninguno. Sí. Mira un Goomba. ¡Muere Goomba! ¡Muere Goomba! Primero Goomba que matamos. Vamos a buscar nuestro celular Trifuerza. Trifuerza, Trifuercita. Otro anillo de estos. ¡Muere Goomba! Es chulo, pues yo nunca, nunca he jugado... Nunca lo he jugado. Pero sí, se ve bastante bien. Me gustan mucho los juegos de plataformas a mí. Ok. ¿Lo sabes de memoria, Ito? ¿Lo sabes de memoria? Ya casi no lo recuerdo. Ah, vale, Salma. Pues no te acuerdas, Salma. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal todo? ¿Cuántos fragmentos es esto para un cofre? Dale click a la carta y te sale. Dale click a la carta y te sale. Depende de la carta que sea. Dejo el fondo mientras te doy al Rocket. ¡Suerte! Muchas gracias. Muchas gracias, no gamer. Muy bienes, tes. Muy buenas, Ajo. Coquito, ¿cómo estás? Dale todo, Coquito. Jugándolo en la Wii. La hermosa Wii. Dale todo, ¿cómo estás? Sácame de aquí. Seguro que alguno de los enemigos tiene la llave. Vale. Ok. ¿Dónde están los enemigos? Que yo los vea. ¡Muere! Esto, como es el primer mundo, será bastante sencillo, obviamente. Ese tipo de juegos se suele complicar mucho. Con respecto, vas avanzando. Gracias. Te importaría descatar también a mi compañero. Está cautivo en la fortaleza de arriba. Me voy a transformar en un anillo estelar. ¡Transformación! Esto es un poco... Yo no sé si es un poco estilo... Estilo Mario 64. Que hay que recolectar cosas y tal. Para avanzar a los siguientes niveles o... O si no funciona igual. Bueno, ya lo descubriremos. Las monedas no sabemos para qué sirven tan poco. Entonces es igual... Me imagino que no será igual. Me servirán para algo porque hay muy pocas. O por lo menos parece haber muy pocas. Vale, aquí también está el salto triple. Muy importante. Me mareo un huevo, eh. Me estoy mareando un montón. Me estoy mareando un montón. No, la carta Luki no. No, la carta Luki no. ¿Recuerdas esto? Sí me acuerdo, Salma. Me acuerdo de eso, sí. Ya te lo dejé escrito para que no se me olvide. No lo mires durante en directo. Vale. No lo miraré. Necesito esa canción en mi vida. Ja, ja, ja. La Salma está traumatizada como el Luki. Hola, Candy. Candy, Candy, Candy. ¿Cómo estás, Candy? ¿Las monedas sirven para recuperar vida? Sí, vale. Es igual que M64. ¿Esto le puedo hacer daño así? No. Vale. Se lo puedo regretar con esto. Vale. ¿Cómo mato este cabezón? Vale. Con los golpes se puede matar. Reventada y eso. No te mueras, Salma. Pero luego te distraes y me culpas a mí. No, no pasa nada. Lo miro después. Lo miro después, Irene. Yo extraño mi 1, 2, 3. Ja, ja. Ya rescatamos al amigo este. ¿Y aquí hay algo? Burum, burum, burum. Burum, burum, burum. Estábamos esperando. Mira, una superestrella. Eso, Maxi Estrella. Tenemos que salvarla. ¿Cómo? Están tratando de usar la energía de la Maxi Estrella para hacer algo malo con esa máquina. Algo malo. Deprisa. Si no hacemos algo, el poder de la Maxi Estrella será absorbido. Tienes que encontrar la manera de detener esta máquina. Vale. Yo me encargo. Mira, con esos botones amarillos tiene toda pinta. Si los pulso todos, se acaba el problema. Sí, ya me di cuenta. Oye, este enemigo no se veía. Un poco trampa. Ah, vale, que si los pulso otra vez se... Se quita. Vale, voy a morir porque soy tonto. Te cuido aquí con las moneditas. ¿Se quitan los botones? ¿Tiene el tiempo? Mucho trabajo. ¿Y qué pasa? Que me llevo el trabajo a casa. Por eso no debería ser... Eso no deberías hacerlo, Candy. Bueno, es que claro, si das clases, corregir y eso, tienes que hacerlo en casa. No tienes de otra. En este momento estoy llamando al psiquiatra. Madre mía. Salva. Tampoco es para tanto, eh. Tampoco es para tanto. ¿Está listo? ¿Está abierto esto ya? Creo que lo he pulsado todos, ¿no? Ahí está. Solo giro en torno al trabajo. Lo que pasa es que pienso en las nuevas unidades. ¿Cómo que en las nuevas unidades? ¡Hola, Río! ¿Cómo estamos? Vale, Salma. ¿Nos tenemos próximos? Ah, vale. Te entiendo, Candy. Claro, es que tú no tienes un temario. Tienes que pensarlo todo tú. ¿Dónde pensaste en Mario Galaxy? Justo ahorita. Justo ahorita, Río. Acabamos de empezarlo. Acabamos de empezarlo, acabamos de empezarlo. No tengo ni idea de... Estamos recién empezando. Hace 20 minutos. Sí, hace nada. Hemos hecho el tutorial y ya está. Conseguiste una estrella, la Maxi Estrella Cautiva. Galaxia de la Puerta Celestial. Vale, sí. Has descubierto una nueva galaxia. No tengo ni idea de lo que me están mostrando. No eh. Oh, la luz ha vuelto al faro del planetarium. ¡Ah! Con tan poca fuerza como una estrella de magnitud 6 ¿Qué? Pero al menos los destellos podrían sobrevivir Gracias por rescatar a la maxi estrella Esta gente estelar es mi familia Bienvenido al planetarium del cometa Es mi hogar y también el de los destellos Estamos viajando por los cielos estrellados Una vez cada 100 años pasamos por este lugar Sin problema alguno Pero esta vez nos hemos detenido La nave se vio atraída por una gravedad misteriosa Que se llevó los trozos de estrellas Y nuestra fuente de energía Las maxi estrellas, no las superestrellas La nave había perdido su energía Así que pasó a un estado de letargo Y se quedó inmóvil Aquellos que se llevaron a tu ser querido Tomaron las superestrellas Y descubrieron el poder para cruzar el universo Nunca lo he jugado Nunca lo he jugado Esta es la primera vez que juego a Melo Galaxy Ponle unos 10-15 minutos de juego No ves que no calla Te iba a decir algo indirectamente No, no me digas spoilers Estoy todo el tiempo pensando en qué hacer Y haciendo modelos de pruebas Para enseñárselo a mi jefa Ah, vale, Candy Pues mucha suerte, Candy ¿Por qué hablas así? No sé Intento ponerle un tono Intento ponerle un tono Tono hot Tono triple X Me gustaría pedirte un gran favor Este planetarium utiliza energía estelar Para proyectar imágenes de las galaxias repartidas por el espacio Ha vuelto una cantidad minúscula de energía estelar Pero podemos detectar galaxias Si su ubicación es cercana a nuestra posición Estas habitaciones redondas son bóvedas Observamos las galaxias desde bóvedas como esta La única que está funcionando ahora Gracias a la energía estelar que recuperaste Es esta, el mirador El mirador Dirígete al mirador Y rescate a las superestrellas de las galaxias Que se ven desde él Y así El planetarium del cometa Irá recuperando sus funciones de nave estelar Quizá entonces Podamos perseguir A los seres maléficos que se llevaron las superestrellas Que si, deja de darme el chapa y deja de ir a las estrellas Nada ¿Quieres guardar? Bueno ¿Por qué no? Entre eso las cosas de carteles y trípticos informativos Nada más aguda la voz Para sonar lo femenino Como Rosalina Es que no sé cómo hacerlo No, o sea No, no, no Obviarlo No me va a salir Nada más y nada menos que Bowser Bueno, tampoco creo que haya mucho spoiler en el Mario Bros Todo será Obviamente Toda la culpa lo tiene Bowser Aunque los alienígenas de la nave eran algo extraños No sé si Vale, rescate la brincha pero ya está en otro castillo Hot Eso es más Eso es de todo menos Hot Bueno, yo tengo una percepción de Hot diferente Hermana de Peach No creo que sea hermanas Igual lo dejen en la friendzone Madre mía Eso lo sabemos todos Bienvenido, esta móveda es como la pupila Del enorme planetarium Desde esta pupila se divisan las galaxias Del espacio exterior Cuando se transforme en una estrella imán Este estrello te guiará Hacia una de esas galaxias Apunta con tu mene Ok La verdad es que no entendí un carajo Pero bueno, hago esto Y ya está, ¿no? Vale, y aquí ya puedo irme a Estas son las galaxias que puedes ver Que puedes ver desde esta bóveda Los números que indican la distancia Vale, entiendo Hago superestrellas para unir energía Vale, 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 ok, lo pillo Un poco como estilo número 64 Es un poco estilo número 64 Vale, aquí hay tres estrellas Vale, sí Es lo mismo que Mario 64 Pero con planetas En vez de cuadro son planetas El King Gamer Guapísimo King La planta dinopiraña Pero es hoy De manera bastante abstracta Me recuerdo número 64 Sí Se parece mucho a número 64 Estoy yendo a la tienda de Wii Vale, Zule Que no sea nada Esta canción la escuché creo que Creo que En Super Smash puede ser En el Super Smash de Wii Bueno, estas estrellitas No sé si sirven para algo más Que para lanzarlas Pero bueno Las voy a estar conectando Por si acaso Hay un cacahuate ahí Vamos por la tubería Que nos manda Al otro lado del mundo Aquí hay monedas No sé si sirven para algo más Hacemos esto ¿Se puede hacer el golpe Pongo aquí El golpe El golpe del culo Se puede Pero no Afecta a estas cajas Vale, Salmita Me encanta La publicidad impresa La canción me parece Si son un temazo Si, está bastante guapo Está muy guapa las canciones Ahí caen estrellas Por todos lados Así que No voy a matarme La vida Reconectando estas estrellas Porque parece que No hace falta matarse la vida Caen Infinitas O eso parece Vale, he vuelto aquí No ha servido nada El paseo que hice ¿Puedo entrar en esta casa? No estoy Y trataré mucho Para entrar Usa la tubería de arriba Vale ¿Puedo subir? ¿Cómo subo? La tubería de arriba Pero arriba ¿Cuál? ¿Arriba abajo O abajo arriba? Porque hay dos arribas Está el arriba Arriba de la casa O el arriba Arriba de De arriba O sea este arriba Supongo que esta es La arriba ¿No? Dentro de la casa Imagino Aquí hay una moneda gigante Subirte pero saltando Subo la casa saltando Hola bigotillos ¿Cómo estás? Me veo las bigotillos Dar Foxito Capísimo Dar Foxito Pero Ito No me cuenten cosas Ito Mis prácticas Las hice en un centro De trofeos De grafía y sublimación Una impresora 3D Yo nunca A ver Mi tío tiene una impresora 3D Igual tienes que llegar Cero ¿Esto qué es? ¿Cómo va la vida? Bigotillos Una vida No para una miserable vida ¿Se va caminando por ahí también? Sí Ah no Vale Se mantiene en su gravedad No No desaparezcas Hija de tu madre Desapareció ¿Puedo saltar yo ahí o no? O después hace falta ir por Vale Debo ir por este camino Obligatoriamente No sé spoiler Pues ya llegué arriba a la casa Y te cansas Y quieres volver al planetarium Oprime menos o más Y elige Vale Sí No podrás llevarte los trozos de estrellas Que recojas Vale O sea que te los puedes llevar Eso ya es algo Entonces Y tú te has vuelto ¿Cómo voy a subir allí? No se puede subir sin No se puede subir Sin la tubería ¿Por qué? ¿Darfoxito? ¿Por qué? ¿Yo qué te hice? No sé qué opinan ustedes Pero yo tengo ganas de ver Acero de pie Es alguna tabla industrial ¿El qué? Adiós planetas Hola señor Fack Te vi hoy señor Fack Donde Donde Mikami Te vi donde Mikami señor Fack Estaba yo ahí Durkeando Porque estaba yo en clases Y te vi por ahí Lo vi por ahí Viendo que juego a hacer Que últimamente Quiero jugar algo más Que Monster Hunter Pues juega cualquier cosilla Lo que tengas ganas de jugar Vale Por aquí parece que puedo subir Y también puedo bajar Si bajo para acá Vale Vale Vámonos por aquí Pues abre los bigotillos Mis compañeras están por aquí ¡Deprisa! Ah Y claro No puedo hablar tanto Tampoco me detecta bien el mando Estoy de pie ¿Qué cosas se puedan romper? ¿Esas piedras? ¿Se podrán romper? ¿Me oyen bien así? Yo creo que no me va a oír bien El problema es el micrófono Yo creo que me oigan muy bien ¿O si me oyen? Vale Falta una pieza Esta ¡Hija de tu fruta! ¡Madre! ¡Corre Mario! ¡La pieza! De pie no puedo No puedo leer Vale Me voy a sentar ya Ya habrá pasado el tiempo Me imagino Ayer me abrí mis tres cofres Ahora los tres cofres Milotillos No me pasa tan seguido Ahora por donde Mikami Yo siempre que puedo O sea cuando estoy en clase Dejo el lurk O sea ya que estoy con el PC Estoy en clase No escribo nada por el chat Pero Dejo el lurkeo por ahí Darfoxito No pasa nada guapeto Lo que yo usé Es la impresora 3D industrial Uy Que bien ¿no? Eso tiene que ser bastante rápido Ahora los tres Y me toca uno más Son Las cartas que consigues De cofre Son por fragmentos Dale click A la carta de cofre Y verás que te dirá Ey Te faltan tantos fragmentos Buenas noches Click en Slash ¿Cómo están? Bienvenidos O bienvenido Nunca sé quién eres Porque Siempre que me paso Por ahí Hay más de una persona Entonces no sé quién es Pero bueno Bienvenidos Supongo que eres El que me solía hablar Porque me estaba diciendo La La cuestión del banjo Lo del glitch Tuvimos No te rayes Vale Es que no sé Como estoy tan lejos El agujero negro No F No me di cuenta Que había un agujero negro No sabía que estaba ahí El agujero negro Vale Pero empiezas directo aquí Tío No me dejas jugar hoy Hoy no me dejas jugar Las cartas no me dejas jugar hoy No me dejas jugar A ver No me dejas jugar Llevo todo el rato Haciendo cartas Vale Andresito ¿Qué planeta Va después de Marte? Miércoles Señorita He buscado chistes De planetas Porque estamos jugando Mario Galaxy ¿Qué pasaría Si el mundo En lugar de ser Una esfera Fuera un cubo? Pues que todos Seríamos cubanos Madre mía Una vecina a otra Wow Es increíble El parecido Que tiene tu hijo Con su madre Sí Ya Pero habla más bajo Que mi marido Está en casa Este no tiene nada Que ver con planetas Pero bueno Ha estado bien Vale Y este Llega un hombre a su casa De madrugada Y cayéndose De borracho Y le dice Con voz ronca A su mujer Amor mío Voy a Marte Si quieres Vete a Júpiter Pero A mí Me dejas dormir Bueno ya está Suficiente Suficientes chistes Muy buenas Muy buenas Aaron Bienvenido Aaron Guapísimo ¿Cómo estás? No pasa nada Aaron ¿Cómo va todo? Ya estoy recuperado Me alegro mucho Me alegro muchísimo Primero la salud Aaron Primero la salud El mismo Vale Click Yo sé quién eres Entonces Guau Guau Hola Lili Hola Lulineco ¿Cómo estás Lulineco? ¿Qué tal? Persona que estaba Cantando chistes Este chiste fue demasiado malo ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? El ursito La carta va a dar el rol Es verdad Se cancelaba Se cancelaba el chiste Tienes razón Medbox Se me había olvidado Se me había olvidado Se cancelaba El chiste F por mi Nunca me Si no me lo recuerdan Ustedes Ya me se me olvida No La de Barrelroll Cancelaba El de pie La de Barrelroll Cancelaba La de pie No el chiste Je Así que no tenía que haber El puesto de sentado O sea No tenía que haber Parlado Todo dice Zule No te ha gustado Ninguno Pero si El de Cubano Ha estado buenísimo ¿Cómo estás Luli? ¿Qué tal todo? Buenas Ángel Bienvenido ¿Cómo estás Ángel? Se reía de mis bromas Obvio que se ríe De los chistes malos No son malos Son buenísimos No tienen sentido El humor Ustedes No tienen sentido El humor Si eran buenísimos Por favor El de los cubanos Ha estado de 10 De 10 Vale Yo rompiendo esas cosas Para nada Porque La estaba disparando Infinitamente El cacharro ese Entonces Vale Ya está Así de fácil El de cubanos No me lo esperaba No me lo esperaba Ese estuvo buenísimo Se me antojó La hamburguesa El anuncio Muy buenas Ángel ¿Cómo estás? Bienvenido Me río lo malo que fueron El de cubanos El peor ¿Qué dices? Si fue buenísimo Por favor De verdad Fue buenísimo Pero bueno El que Ángel Tú me imaginas Que sería yo Gracias Gracias Bopetones Pues no sé Salma Bajita Vale De momento Facilito Todo Bastante fácil De momento Aquí que es Un boss Un boss Si viene un boss Si viene un boss Y además es un planeta Bastante chiquito El planeta es chiquito Vale Parece que está como Relajadito ¿No? Está muy relajadito Está como dormidito Vamos a agarrar Todas estas cosas antes Espero que la moneda No desaparezca ¿Esto qué es? ¿Esta planta qué es? Ah Te dan Monedas Ok Te dan monedas Ya lo sabemos ¿Y esto ahora Qué tengo que hacer? Tengo que caer Encima de él ¿No? Y romperle el huevo Tengo que romperle el huevo ¿Cómo? Ustedes lo pidieron Ahora se callan Y lo disfrutan Exactamente Si no les gustan los chistes ¿Para qué canjean los chistes? Si no les gustan los chistes ¿Para qué canjean los chistes? Ah mira Así rompemos el huevo La mejor banda sonora Mario Galaxy Hey Black Nikes Gracias por la raid La consola Güey hermoso juego Pues primera vez Primera vez que lo estoy jugando Ángel Primera vez que juego Mario Galaxy Voy a romperle el huevo Sí hay que romperle el huevo Ya se lo rompí Dar Foxito Jaume Gracias por la raid Mi SEO ¿Dónde está ese SEO? Al señor Black Nikes Estaría jugando al Minecraft Casi seguro Ah no el Apex ¿Qué dices? ¿Cuándo el Apex? No me la esperaba Esa no me la esperaba ¿Qué tal el Apex? Jaume Buenas Pricey ¿Cómo estás Pricey? Bienvenido Madre mía Madre mía Me tienes montado En la fiesta aquí Vale me ha pegado Un mordiscado Un bocado Bien bonito La planta maligna Tengo que disparar Muere Las monedas desaparecen Con el tiempo Eso no lo sabía Vale yo creo que tengo que Alcanzarle El huevo ese que tiene detrás De la cola Tengo que alcanzarle Y golpearle Pero claro Me estoy quedando sin Ah ya la perdí Ok ya me he perdido de vista Ya no sé dónde estoy Tengo que alcanzar esto Pero no llego Llegaré Muere Vale Sencillito De momento Vale No sé cómo hacer Para que me pierda de vista De picnic Esto en ello Estoy escribiendo No pasa nada Irene Si lo digo Es broma No pasa nada Irene Madre mía No pasa nada No pasa nada No te preocupes No te preocupes tanto Me prendo una carta Claro que sí Darfoxito No te preocupes Darfoxito Aquí todo bien Pricey Aquí andamos Pero al final Que no pasa nada De Irene Hola Mateco Bienvenido ¿Cómo estás Mateco? Hazla 13-14 Bueno ya está Mucha suerte Tú puedes Gracias Mika Ceri Ha sido fácil Ha sido sencillito Pero bueno Es el primer boss Él estaba yendo En paz en su planeta Y no así le matas Porque se robó La estrella Se robó la estrella Selur Es un ladrón No es un pobre bicho Es un ladrón Ha matado Un bebé Monstruo Joder Si ese es el bebé Imagínate el padre Darfoxito Yo no te pienso Pegar Vale No pasa nada Es todo un agresor De huevos Flor piraña Mira si las flores pirañas Roban Super estrellas O maxi estrellas O lo que sea Hay que matarlas Hay que matarlas Esos trozos de estrella Esos son trozos de estrella A los estrellas Les encanta comerlos Apunta a la pantalla Y dirige nananá Para cogerlos También puedes Apuntar con nananá Y lanzarlos con B Vale Entendido Inténtalo Apúntame Y dame unos cuantos Trozos de estrella Ok Toma Come ¿Quieres más? Ya Que sabrosos Me los quedaré Y a cambio te daré A cambio te daré A cambio de información Que te estoy dando Ok Puedes lanzarlos A los enemigos O compartirlos Con algún destello glotón A cambio de algo Los trozos de estrella Serán De gran ayuda A lo largo de tu aventura Vale Ok Pues vamos a volver ¿No? Hay que volver allí ¿En mi meme favoritos? El meme de Just Do It Pero es un huevo ¿Cómo va a robarlas? Pues yo que sé ¿Por qué la tenía? ¿Por qué tenía la estrella? ¿Viste? No, no lo he visto Candy No me ha dado tiempo a verlo No me ha dado tiempo a verlo Candy Salma, bájate la resolución A ver Que proveche Mateco Que proveche La Jogsme ¿Cómo estás? Mil deseos para el glotón Vale Este habrá que alimentar El glotón entonces ¿Qué tal? ¿Todo Jogsme? Es la primera vez que juego A este O sea que todo el mundo dice Que es una obra maestra Aunque creo que el 2 Le gusta más a la gente ¿No? Creo que el 2 Gusta más Yo no he jugado ninguno Así que Ya luego jugaremos el 2 En algún futuro Yo prefiero el 1 ¿Ah sí? Es que creo que el 2 Tiene niveles 2D ¿No? Y creo que eso gusta más a la gente Los niveles 2D El 2 evoca demasiada nostalgia Pues a lo mejor por eso A lo mejor por eso Le gusta más a la gente Por la nostalgia Pobre bichito La tiraron allí Y él solo Huía de ti Y tú lo asesinaste Yo no Mario Yo no soy Mario Mario es Mario Y yo soy yo Vale ¿Y ahora cómo se supone Que llevo a un sitio diferente? ¿A partir de otro camino? ¿O? O es igual Hola Dynamic ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Hola Caled Yo el 2 lo dejé a la mitad Creo que Nintendo Publicitó más el 2 Que el 1 ¿Y quién controla Mario? Pues un señor Detrás de una cortina Que es el que está jugando Yo nunca juego Realmente juega El señor detrás de la cortina Es todo falso aquí Todo es falso Yo solo soy la cara bonita Yo solo soy la cara bonita Cero sexy Cero te amo Guapetón Darfoxito Guapísimo Darfoxito Bello Este juego me lo pasé completo ¿Tu juego favorito? Pues yo nunca lo he jugado Caled Primera vez que lo estoy jugando ¿No recuerdas demasiado El micro? No sé qué me sabe Si te dice alguno Que se le acerca mucho Es que no sé ¿Me escuchan bien así? ¿Así me escuchan bien? ¿Así me escuchan bien De en esta posición? Me gusta tener el micrófono cerca a mí A mí me gusta tener el micrófono cerca Miriam Muchos besotes Muchas gracias Muchísimas gracias por ese Prime Y ahorita Miriam Muy buenas ¿Tienes Amazon Prime ahora o siempre lo has tenido Oculto en las sombras? ¿O te lo pillaste casualmente para suscribirte? Muchas gracias Miriam Se agradece muchísimo Sea como sea Y bueno Ahora tenemos que mandar tres cofres Tres cofres por la sub Muchísimas gracias Te dije que me suscribiría Te dije que me suscribiría Nada Pero yo te dije como que no pasaba nada Pero bueno Muchísimas gracias Lo agradezco mucho Lo agradezco muchísimo Entonces el señor detrás de la cortina Es el que no se pasa Remix 10 Sí Dile a ese señor que tiene que aprender lecciones de música Se lo diré Se lo diré Se lo diré Se lo diré ¿Vale? Se lo diré Bueno Él los está escuchando Darfoxito bello Es que el filtro antipop también ocupa mucho Es que no sé Es que claro No es lo mismo que esté así Seguramente si estoy así Me escucha mucho mejor Que si estoy así Aquí estoy un poco más lejos Entonces Pero claro No me voy a poner así No tendría sentido O sea Para mi visión Pero si ustedes me escuchan bien así Perfecto Estoy por morir Vale Oye También puedes lanzar esos trozos de estrellas con B Apunta con tu objetivo Y dispara con B Vale Estos son los glotones Los azulitos Los azulitos Son los glotones Entonces A ver Voy a darle los cofres Vale Irene Irene te manda los cofres Miriam Tuve que hacérmelo ahora Porque no me cogí a la tarjeta del banco Y llevo desde entonces intentándolo Y no entiendo por qué Y al hacerme Twitch Prime ¿Sí? No lo entiendo Igualmente creo que Creo que sale más barato Hacerse Twitch Prime Que comprar una sub Así que sale más rentable Hacerse Twitch Prime Creo que sale 50 centimos más barato Creo O casi igual De precio Darfoxito Guapísimo Darfoxito Bello Se escucha más centrada tu voz Pero se te escucha bien Claro Está guay Ok Descansa Salma Muchos besos Salma Descansa Verme lindo Después de la minisiesta Que me di Tengo sueño Descansa Salmita Digo al señor Que se haga un canal de Twitch Que le doy el Prime Salmita Muchos besos Salma Bella Hacen encima los enemigos Para la moneda Si le das con los bits de estrellas Y le pateas Sacas más bits Ah vale Que aproveche Señor Fack Muchas gracias Por el consejo Y que aproveche Vale No entiendo por qué No sé A mucha gente Le da problemas A mucha gente Le da muchos problemas El suscribirse O el tema del Prime Por ejemplo Tengo un tío Con Amazon Prime Y no puede Vincularlo a Twitch Le da errores Y ya le dije Bueno No pasa nada tío No te suscribas Porque obviamente Le dije Para que se suscriba A mi canal A mi canal Mi prima Mi prima Si que no tuvo ningún problema Mi prima Está suscrita A mi canal Y cada vez Cada mes Le recuerdo Prima Suscríbete Prima Suscríbete Y hay algunas otras personas Que me han dicho lo mismo Cero no sé qué Me da problemas Me da problemas Mi padre tiene Amazon Prime Pero no me deja suscribirme O sea No deja vincularlo Y digo Pues no sé No sé por qué pasa eso No sé por qué pasará Puedo ponerle la tarjeta En el Prime Pero Llevo en el directo Bastante tiempo Porque no sabía Que necesitaba Amazon Prime Para hacerte Twitch Prime ¿Hace falta eso? Que lo ponen Automático Tu prima No se puede El Prime No se puede poner Automático El Prime No se puede poner Automático La subnormal Si con tarjeta Pero el Prime No El Prime Tienes que renovarlo Tú cada mes Está bien pensado Eso sí Para que Para que la gente No haga ese tipo De triquiñuelas Decirle al tío Que se suscriba Y tal Si el tío no se acuerda Pues no lo va a hacer Y uno no va a estar Todo el tiempo Diciéndole Tío Suscríbete Acuérdate de suscribirte La han hecho así A propósito Tiene sentido Hombre También tiene sentido A nivel de De usuario Porque Porque a lo mejor Tú no quieres Renovarla Bueno en ese caso Desactivar La renovación No sé Podrían decir Te quieres seguir Renovando No sé cuánto A mí me dice Que no tengo dinero Pero en realidad No tengo Sí Sí Primero O sea Cada vez que El 12 del mes que viene Pues ya tendrás Otra Te podrás volver a suscribir En otro canal Si renuevas tu prime Claro No tiene sentido O sea Yo le di Que no me quería Suscribir con Amazon Y no me dejaba No sé Tengo un mes gratis Aprovechate Ah claro Agradezco el mes gratis No Está bien Está bien Está bien Pues muchas gracias Miriam Muchísimas gracias A ver que te salen Los cofres A ver que te salen Los cofres Oye Eh Tú Tienes Trozos de estrellas Si me alimentas Con muchos trozos De estrellas Me pondré Vale Sí Ya entendí Gordito Toma Toma Gordito no Es glotón ¿Cuántos quieres? 100 Madre mía Madre mía Pero Joder Miriam Muchos besitos Miriam Es un gordito bonito Este soy yo Comiendo gominolas Son para mí Son para ti Qué bueno Muchos besos Miriam Las gominolas Zule Yo también quiero También quiero gominolas Vale Aquí tiene que haber Una estrellita Una estrellita Tiene que haber Por acá Sí Miriam Búscate en Google Play Bueno Es que tú tienes Iphone Claro Tienes algún dispositivo Android Tienes algún dispositivo Android Primero Es que ya tiene Iphone Es que Google Tiene Una aplicación Que cada cierto Tiempo Te mandan Unas encuestas Y te pagan Por responder Las encuestas Es oficial De Google No es nada Inventado De por ahí Es oficial Si tiene Iphone Es que le sobra Dinero Pues eso Google Reward Se llama la aplicación Y de hecho Yo en diciembre Regalé una sub En el canal Gracias a esa aplicación Porque el dinero Que He visto Lo típico De encuestas Pagas Es eso Mira Te lo enseño Te lo enseño Miren ¿Ves? Es esto de aquí De vez en cuando Aquí aparecen encuestas Aparecen encuestas Por aquí Y te dice Y cada encuesta Pues te va dando Cierto dinero Aquí por ejemplo Puedes ver que Ahorita tengo Casi un euro Por aquí Hay un sitio Donde pone el historial Si ves el historial En 137 encuestas Que las encuestas Se responden Yo que sé En 5 segundos No tardas mucho Responderlas Enfoca Cabezón La cámara ¿Ves? Cada cierto tiempo Te va dando Encuestitas Y cada encuesta Te va dando Unos pocos céntimos Y ya está Con eso Vas acumulando Y puedes suscribirte Aquí en Twitch Por ejemplo Usando la aplicación Del móvil Tarda muy poco Se responde muy rápido ¿Cómo es eso? Búscala en la Play Store Se llama Google Rewards No sé si estará Para Depende del país Hay algunos países En los que no está Por ejemplo En Venezuela Eso no está disponible En Colombia Creo que tampoco En México Creo que sí Ya no sé En qué otros países Puede que haya Y eso es solo En Android No sé No sé Irene Búscalo en la Búscalo en el App Store A lo mejor está En el App Store En el App Store No sé A lo mejor está allí Eso ya no lo sé Qué guay Sí Exactamente Y está bastante bien Porque te puedes Suscribirte a un canal O puedes gastártelo También en comprarte Juegos Yo que sé O lo que tú quieras Pagar Ah mira Que esto tiene Mundos de D También Tiene niveles de 2D O secciones de 2D Por lo menos Esto te cambia La gravedad ¿No? Vale De hecho está guapo No sabía que había Dos de aquí también No ha respondido Es sospechoso Es Google Play Store No La aplicación Se llama Google Rewards Google Rewards Se llama ¿Vale? Así Así Se llama así La aplicación Sí Sí, sí Perdón Es que estoy Estoy con el chat Y me distraigo Bigotillos Estoy hablando Y me distraigo Y ya me di cuenta Me di cuenta Que di vueltas Me di cuenta De que estaba Dando vueltas Sí Uy, uy, uy Me hubiera matado Me imagino que sí Vale Por aquí puedo subir Pero Voy a subir Por ahí mismo Ahí está Quería hacer esto Para agarrar Las estrellitas Estas Pues si Llegas a ver Con el remix Nada Pero en el remix No me distraigo Nada No mientas El remix Me centra al 100% Yo sí puedo Si puedo permitirme Y distraerme Me distraigo No pasa nada Si estamos En directos Para charlar Si no Para eso No Para eso Grabo un gameplay Y lo subo en YouTube La idea De que sea en directo Es que podamos charlar Todos Si no No tiene sentido El directo De vez en cuando Pues uno se tiene Que centrar en el juego Pero si uno Se puede hablar Se pone a hablar Se distraes Mentira Nunca me distraigo Esto que es Ah vale Esto es un puzzle Tengo que llegar hasta allí Vale Ah vale Bueno de puzzle No tiene nada Bienvenido de vuelta Mateco Bienvenido de vuelta Uy Hemos descubierto Una nueva galaxia Y además parece Que hay algo nuevo Fuera de este sitio Me mola el juego Si me gusta Gustando A mi los juegos De Mario Siempre me han gustado Mucho Bien hecho Valiente explorador Has descubierto Una nueva galaxia Nuestro radio de visión Crecerá A medida Que encuentres Más superestrellas Al final Tal vez encuentres La base enemiga Puzzle Viznachas Bueno Pensé que iba a ser Un puzzle Pero luego vi que no Que de puzzle No tenía nada Eso es un tutorial De una mecánica Que se hará más difícil Adelante Tiene toda la pinta Hace el ursito Claro Esos son Son los primeros niveles Es normal Reino de las abejas Ah pero me queda Alguna aquí Vamos a hacerla La flota De Magmapulpo Ah no Magmapulpo Este seguramente Va a ser un boss Bonito Un boss bonito Mira aquí Tengo que llegar ahora Para acá arriba Darfoxito bello Guapísimo Darfoxito Hermosote Darfoxito Voz de corazón Para ti Darfoxito Yo tengo familia En Galicia Pero Muy cerca De Portugal Muy cerca De Portugal Tengo O sea Un pueblo Que está Que das tres pasos Y ya Llegas a Portugal Tienes que cruzar La frontera Ahí mismo Si Este es Mario Galaxy El primer Mario Galaxy El primerito Mateco El primerito Las monedas creo que no sirven para nada Salvo para recuperar vida Bien Me salvaste Gracias Mario Como agradecimiento Te contaré un secreto ¿Ves esos enemigos con púas Agita Para girarle Y lanzarle Cocos ¿Cómo? Ah vale Así tiene sentido Pero Tengo que estar cerca De un coco Si no No se puede Vale Y aquí un árbol Con unas cuantas estrellas Parece Pero ¿Cuántos juegos de Wii tienes? Infinitos No se me lo dice No es el Galaxy No viene ¿Cómo ¿Cómo piensas eso? Miriam ¿Por qué ese Toad tiene El color morado? Lo que yo me pregunto Es por qué ese Toad Está aquí en el espacio ¿Por qué está en el espacio el Toad? No tiene sentido Es el Odyssey Ojalá fuera el Odyssey Pero es el Galaxy Dijo ojalá Porque no tengo Switch Si tuviera Switch Pues podríamos jugar al Al Odyssey Me gustaría mucho Probar el Odyssey Me gustaría mucho Poder probarlo En algún futuro En algún futuro Me compraré una Switch Un futuro muy distante todavía Porque Primero hay que mejorar el PC Y ya después pensar en alguna Switch Vale Creo que tenía que haberle golpeado Primero con el coco Y después Ahora no hay cocos ¿Ahora qué? Ah mira que hay un coco El coco Cocosete Ahí va Vale Ahora Listo ¿Por qué Mario está en el espacio? ¿Por qué hay un gusano del desierto En el espacio? No lo sé dar Foxito Le pregunto si es el Odyssey Y él me responde Que si Es el Galaxy Eh ¿Qué? No sé Si hubiera cerca Te podría dejar la mía Ya Lo mismo me dice Bigotillos Lo mismo me dice Jaume Ojalá Y esto Pero muchas gracias Por los ofrecimientos El ursito Muchas gracias Ahora eres Mario Arcoiris Eres invencible Yeah Pride Power Men Toma Toma ¿Y esto para qué? ¿Eso para matar a estos bichos? ¿Tiene que haberlos matado? Ahora no tengo otro No tengo otro arcoiris De esos ¿Cuál es el código para quitar coins? Exclamación Retro coins Exclamación Retro coins Remove El nombre de la persona Y la cantidad ¿Por qué hay flores en el espacio? ¿Y por qué los mundos están tan cerca uno del otro? Eso Sería Destructivo ¿Qué dice Darfoxito? ¿Qué me estás contando? Es un videojuego Darfoxito Es un videojuego Te pregunté si es el Odyssey Y me dijiste si es el Galaxy Te preguntaste si es el Odyssey Y después dijiste algo del Galaxy Y dije ojalá fuera el Odyssey Pero no tengo Switch Vale aquí está la estrellita Canjaré el cofre Vale De King Gamer Un cafecito para King Esos planetas tendrían que orbitar muy rápido Para estar tan cerca Pues yo no sé Yo no inventé el juego Decirle a Miyamoto Decirle a Miyamoto Que no sabe de De astrología Yo que sé Ah vale Si dio de King Ok Si tiene mil puntos Perfecto Vale Esto No voy a hablar con el Goomba ese Porque Perdón El Toad Porque no creo que haga falta Sencillo Estaba claro Estaba claro No voy a estar dormida Solamente voy a cerrar los ojos Mientras te escucho Vale Zule No te preocupes Descansa Zule Y esto Ah mira Vida extra Hola ¿Cómo estás Para Blink? Mi Yamamoto no sabe De física básica Yo tampoco Yo tampoco Tampoco sé De física básica Yo Estudié física En la universidad Pero ya no me acuerdo Y la verdad es que tampoco Presté mucha atención En física No me gustaba nada Física Es el hoy Si me dijiste Si Es el Galaxy Creo que te reventó la cabeza En ese momento Pues me habrá reventado Mateco Todo bien Babling Tiempo sin verte ¿Cómo va la vida? Aquí andamos jugando Al supermero Galaxy ¿Lo has jugado antes? Al foxito bello Rapísimo al foxito Ok Zule Descansa 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 Nunca lo jugué Es de la Wii Es de la Wii Un juego de Wii A partir de aquí Hay muchos peligros Tienes problemas Lanza trozos Esto ya Vale Si Así aparecerán las monedas Y podrás recuperar energía Vale No voy a perder nada de vida No soy tan manco Uy 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 Un bicho de lava Un bicho gigante de lava Esperaba su cara Un poco diferente La verdad Esperaba su cara Mucho más Maligna La de la mano King Ah mira Que te La devuelve Eso está guapo Esto que es Esto que es Fuego azul Fuego No Fuera Ya está Easy De King Gamer Guapísimo De King Gamer Hermosote Y es el señor Que sabe mucho De física Pues Albert Einstein El señor Albert Einstein Sabe mucho De física Bueno Sabía Hola Hola Rafita Como dio los pulpos Disfruta cero con el sensor De mando De la Wii Que dice Disfrutaba más jugando Al Al Zelda Hogwarts World Era decir El sensual Sensor Del mando De la Wii Lástima Que no sacaron Ningún más 18 Para la Wii Cosa que Me extraña Pero bueno Es Nintendo Por eso No lo han hecho Galaxia del reino De las abejas Del directo No lo sé Mateco No lo sé Pues no lo sé Mateco Tú preguntaste Y yo respondí Mario Abeja Rebolotea Es que Igual El board Es más 18 Sí Pero ese no cuenta Uy pero esto no parece una galaxia Esto parece Un mundo normal y corriente De un juego De Super Mario Bienvenido Al reino de las abejas La abeja reina Nos gobierna Esto es miel Se supone Que esto es miel ¿No? Rica miel No soy muy fan De la miel La caverna Descansa Ah perdón Descansa caverna Muy buenas noches Caverna Muchos besos Gracias por pasarte Por aquí Y que descanse Hace tiempo que Se fue hace mucho tiempo Ese luz ¿Cuánto tiempo He pasado desde entonces? Cuando me tocaba Cuando me tocaba El arpa en directo Eso es agua Si fuese miel No podrías nadar En ella Eso es miel Si no porque Es de ese color Es miel Mira Mira como disfruta De la miel Está claro que es miel En el conquer King gamer Bapísimo king Ella había Había ya Para transformarme En abeja ¿Veis aquella zona De torre de la catarata? Es el castillo De la reina Ok Gracias por la info Yo quiero ser una abeja Ahora eres maria oveja Mantengo primidad Para revolotear Si Mi sueño Se ha hecho realidad Madre mía Mira mira Eh Que te quita Se pierde que Por el agua O se pierde por el tiempo Se pierde por el agua No puedo tocar El agua O la miel No puedo tocar la miel Eh La abeja es anti miel La abeja es anti miel Mis sueños Hechos realidad Las abejas se mueren En el agua fácil Dejarme ser Que va a costar De oveja ¿Oveja? Activa de una vez El SR Que nunca lo activas Mateco Yo no activo el SR En este tipo de juegos Si que lo activo Solamente que tu no vienes Cuando esta activo No es mi culpa Vente cuando Vente siempre Vente a mes directos Siempre Y veras como siempre lo activo ¿Tú has dicho oveja? No oveja ¿Segura? También he dicho agua No miel Ustedes dicen que es miel Pero bueno Si ustedes dicen que es miel Habrá que verlo En la wiki O algo así Buscarlo en la wiki A ver que le parece Mira Esto es agua ¿Veis el agua? No sabéis diferenciar El agua de la miel Madre mía Yo vivo siempre Aunque sea un ratito Bueno pero vente En la tarde por ejemplo Suelo activar el SR Depende de lo que estés jugando Depende de lo que estés jugando Activo el SR Si no pregunto aquí A la gente Para que tú veas Ay no Me he tocado a la miel Ya no soy abeja Ya no soy abeja Dame mi abejita Dime Rafita Dime Te confundí ¿Das Foxito? Ser lechicero No sabes nada Vale Pregúntame Rafita ¿Por qué sigo teniendo El gato en Discord? No lo sé Tardará un poquito En Sincronizarse Tardará un poco En sincronizarse Rafita Pero tengo que subir A pie Ah Aquí hay una planta Pero parece que tengo que ser abeja Condensada Leche de macho Madre mía Ya puedo morir en paz ¿Qué pasó Zule? ¿Qué pasó Zule? Vale Siendo abeja Peso menos Eso parece Porque ya la flor No se No se pierde Venga Ahí está Y ahora Buena Buena Abejita Abejita La abeja reina La abeja reina Está rodeada de agua Excelente Si eso fuera Si eso fuera agua Entonces ¿Por qué rodean A la abeja reina De agua? Y el agua Puede matar a las abejas No tiene sentido Está al revés Está clarísimo Este es el agua Está siendo una abeja No tengo que tocar La miel Si quieren adelgazar Háganse abeja Bueno Dieta a base de miel Supongo Dieta a base de miel Aquí está la abeja reina ¿Quién eres? ¿Un doctor? Supongo ¿What? Doctor Necesito tu ayuda Tengo picazón Por todo el cuerpo Y hay que tenerla A lo mejor Es porque está rodeada De usted De miel Señora Me han dicho Que la miel Es muy nociva Para las abejas Por favor Encuentra la raíz De esta picazón Real No es miel Es Sprite Coca-Cola Leche ASMR Ya me pasé Este juego Y no recordaba Los diálogos Yo nunca O sea Los diálogos Son cualquier cosa La verdad A ver Esto dice Esto dice Zid Alguien quiere Mi rica piel ¿Me escucho bien? Es que acabo de leer Un capítulo nuevo De un libro Lo que quería Lo que quería que pasara Ha pasado Ha pasado Uy Qué suerte Zule Por lo general Pasa al revés Vale A ver La abeja Tiene picazón Entonces ¿Cómo se la quitamos? Vale Puedo caer En la abeja Uy 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 ¿Eh? Pero ¿Por qué hace Esos gemidos? Ah Son cosquillas No son gemidos Son cosquillas Gracias Has mostrado Mucha valentía Abeja nueva Puede que te vuelva A pedir ayuda Algún día De nada Ha sido un placer Ha sido un placer ¿Quién está leyendo? ¿El qué? Espera ¿Qué dijo Pablink? A ver Usas Capturadora Exactamente Pablink Eh Dilo otra vez ¿Por qué? Lanzar otra carta ASMR He terminado ¿De qué? ¿Mi cielo? ¿Cómo la va a tocar? ¿Más 47? Parece una pulga Sí Parece una pulga Sí Esto es muy porno Ah Está leyendo Sule Sule está leyendo Vengo Ya estás viendo porno ¿Cómo vas a tocar La abeja? Esto es para mayores De 49 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Acabo de recordar Acabo de recordar que Encontramos una superestrella Seguro que la necesitas Tómala No sabía que existía Capitán Tod Aquí Nació reír este juego No sabía No sabía No sabía Yo jugué El de El de la Wii U Muy guapo No esperaba esto de ti Gustavo Madre mía Se pone los cuernos Con la abeja Madre Recuerda tomar agüita Comer bien Gracias Gracias Mateco Todo se está Talgiversando Mira De una obrera Me lo esperaba Pero de la abeja madre La abeja reina Ha descubierto Una nueva galaxia Vale Tenemos otra galaxia Ah mira Rosalina Capitán Tod Nació Mario Galaxy No sabía No sabía Sería una estrella Que es Astronauta Muy bien Arlante Bienvenido Mario Te llamas Mario ¿Verdad? Madre mía Lo que estoy haciendo Por ella Y no sabe Mi nombre Me lo ha dicho Un amigo tuyo Que llegó Antes que tú Mario Me gusta Como suena Hemos llevado A tu amigo Al estacionamiento Parece que quiere Hablar contigo Te ruego Que vayas A verle Vale Pues yo iré Y guardar Of course Madame Estoy muy dolida Han violado A Luigi En el estacionamiento ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ese no es Luigi Es el capitán Toad Creo que Luigi No sale aquí El tema Planetarium es genial Sobre todo el 2 Si me quedo con Rosalina ¿Te gusta Rosalina? Te dicen Cero Este juego Está mal Está mal Está mal Las days Todo mal Mario Nosotros también Conseguimos llegar Hasta aquí Te ayudaremos A conseguir Las super estrellas Y a salvar A la princesa Peach Puedes cantar Con nosotros Mario Estamos contigo Eso es lo que querían Los estrellas Dicen que Van a construir Una nave estelar Para nosotros Cuando lo acaben Buscaremos juntos A la princesa Peach Y las super estrellas ¿Nosotros lo quieren de mí? ¿No quieren más nada? ¿Jugar a ese enemigo? Creo que esta es La estación espacial Móvil De esa persona Llamada Rosalina Pero ¿Quién es ella exactamente? ¿Será una Hechicera? No No creo Imposible Porque es imposible Que sea una hechicera Si Si Las cosas que he visto aquí Porque es imposible Que sea una hechicera Me olvidaron de él A ver Luis está Tranquilo En la tierra Haciendo su trabajo Trabajo Como debe ser Desatascando tuberías Hey Caduco ¿Cómo estás? Bienvenido Caduco Hola Cocinador ¿Cómo estás? Bienvenido Cocinador Ros ¿Qué tal? Mario Verde Que proveche Zule Que proveche Que proveche Que proveche Que son los cofres Que son los cofres Streamluts Mira Si le das Exclamación Cofres Si le das Exclamación Cofres En el chat Puedes ver Unas cartas O sea Los cofres te dan cartas Y las cartas Puedes usarlas Para Interactuar con el director Tres segundos Tres segundos No Sale como un personaje jugable ¿Esto qué es? Clase de surf La gente llamará a Mario Y hermano Diciendo Hola está Mario Y da Luigi No está de viaje Salvando planetas Estoy trabajando yo Luigi Y Luigi Ah el Mario verde Pues más o menos Sí Más o menos Lo has descrito tal cual Yo lo he vivido Una vez llamé a Mario Y así pasó Aquí practicamos el surf Sobre las rayas ¿En serio? Lo llamamos Mantasurf De veras Vale Si yo te creo Yo te creo No tienes que jurármelo ¿Tú también practicas Mantasurf? Bueno Sí 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 Yo practico esto Toda la vida ¿Es tu primera vez? No No Pues va a ser mejor Que te dé Una clase práctica Deja que te lo explique Apunta con la pantalla Vale Estoy apuntando Estoy apuntando ¿Qué más quieres? Sí Sí Esa es la posición básica Ok Para virar a la izquierda Gira a la izquierda Ok Hace como se gira a la izquierda Ok Para virar a la derecha Ok Ya lo entiendo No hace falta que me lo expliques tanto Hace como se gira a la derecha Ok Entonces lo único que tienes que hacer Es mantener oprimido Para aumentar la velocidad Vale Eso es todo Vale Fácil Easy Lo que no se puede agarrar Son las estrellitas del fondo Porque no puedes apuntar ¿Qué se puede? No se puede Ah claro Si llevas al segundo jugador ¿No? Son para el segundo jugador Porque este jugador Se puede jugar de dos Pero el segundo jugador No hace nada Solo apuntar a la pantalla Y disparar estrellitas O agarrarlas No se las habrán metido ahí Para eso O esto me recuerda a Mario Kart ¿Eh? Un poco Mario Kart Madre mía Me darán algo claro Una estrella ¿No? Por completar ¿No? Ey toro no Efe De niño Mi papá Me regaló En mi cumpleaños En el Super Mario Galaxy 1 Disfrutaba mucho Ey cocinador ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes el mando Pero no ha salido la alerta No ha salido la alerta Cocinador Nos cierra Estás en la aplicación Cigárrala Y vuélvela a abrir Y vuélvete a meterla En el directo Y escribir cualquier cosa Pasa mucho Pasa mucho ese bug Pasa mucho ese bug No ha sido abierta Pero no me ha salido Tampoco en el panel Ahí está Ahí está Ahí está Tampoco en el panel Muchas gracias Cocinador Muchos besos Te desagradece muchísimo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Se te agradece un montón Muchas, muchas gracias A ver Ahora Te mandaremos Tres cofrecitos También A tu cuenta De De Streamluts A ver Que me dice Misielin Puto penguino Toca bajones Solo lloraba Y lloraba Cuando ¿Sabes cuántas veces Lo salvé? Pero este es el Mario Galaxy En el Mario 64 Este es el Galaxy Me había pasado Todos Hasta los bugs extraños Y los glitch Que me estafa Es que Yoshi no estaba Y eso me estafa Ya que Yoshi Era mi personaje favorito Soy yo O hay comando Para todo No, no hay comando Para todo A ver mis cofres Por la sub Son Ahora son tres A partir de este mes Son tres A partir de este mes Son tres cofres Lo pone abajo En los paneles Es cinco cofres No Bueno Te suscribas este mes Te damos tres Pero ¿Para qué Queden los cofres Si no los usas nunca? Tienes un montón de cofres Y no los usas Espérate un segundo Vale que me centro aquí Porque esto requiere Mucha concentración El caso es que Muchas gracias Al señor cocinador No, de verdad Agradece un montón Ya saben que yo Todo el dinero Lo uso Aquí mismo En el directo Y está la prueba En todas las cosas Que tengo Básicamente Como el brazo El micrófono El micrófono Víctor Ya se me caigo Me gusta acumular No me leyó ¿Qué pasó tío Ben? ¿Qué me dijiste? Hola tío Ben Pero si ya te he saludado Antes tío Ben Media de oro Bien Te he saludado Como cinco veces Ya tío Ben Bienvenido Guapísimo tío Ben Me tocan cartas De caca Ya Es la idea Al bot Miriam Madre mía Tu voz siempre le pega A mi No No lo hace siempre Es sanatorio Es sanatorio Esa corona ¿Qué significa? Porque aquí sale corona Y aquí no ¿No quiere decir Que aquí hay más Estrellas escondidas? Seguramente Hay estrellas escondidas Siempre me pega A mi Porque yo soy La princesa Por eso La corona Sucesos extraños En la atalaya Vale Yo estoy ahorrando Para cuando cero Ponga Lo de te saludo Así gastaré Todos mis puntos Escuchando saludos Yo nunca creo Que ponga eso No creo que vaya A poner eso La ley Te saludo Tú me dices Hola Y yo te saludo A no ser que se me pierda El mensaje Pero tú me dices Hola Y yo te saludo No hace falta No hace falta Canjear Algo Para que yo Te salude Hola Hola Mi cielo Eso lo explica Todas Otra vez Sanatorio Huevo Es que Tienes que esperar Un poco Porque a veces Se encariña Con una persona A veces se encariña Con una persona Y le da patadas A esa persona ¿Esto cómo es? Vale ¿Vale? ¿La cerita? La cerita no está aquí Cuando tenga Miles de seguidores Apareceremos Ya tenemos Miles de seguidores 3.000 y algo Así que técnicamente Técnicamente Somos miles Que va Eso no No creo que pase Así Como así He visto canales Que tienen 5 años Por aquí 100k De seguidores Y están Todos los días Los mismos En el chat Siempre Me van a tener Ilusión Hola 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 Guapísimo Hola Lesotes Me voy a encariñar Yo Con él Puñetazos Es un bot No tiene No te pueden encariñar Con un bot O sea Puñetazos Yo te escribí Por privado Si no me lees A ver Yo Yo siempre Que pueda Leeré el chat No Pero ¿Para dónde voy? ¿Qué me perdí? Pues De mi muerte No Eso acaba de pasar Ahorita No te has perdido De mi muerte Me voy directo Al objetivo No puedes hacerme La ignoración Yo nunca hago La ignoración A nadie De verdad Que no O sea Yo nunca ignoro Ningún mensaje Solamente que a veces Pues O charlo O no juego ¿Sabes? O charlo O juego No puedo hacerlo Toda la vez Depende Porque hay veces Que el chat Va muy rápido Hay veces Que no Hay veces Que puedo leerlo Tranquilamente Como ahora Por ejemplo En este momento Se puede leer Perfectamente El chat Hay cosas Que leo Y que no digo Nada Porque Pues para qué No No hace falta Que yo diga algo A la medida Un privado Un privado Su mensaje Privado Los agujeros negros Me trauman Por algún motivo Pero los de verdad O los del juego Eres muy buena persona Last day Muchas gracias Papísimo Nunca se pierde Desde tu muerte Siempre andas muriendo Madre mía Luego dice Luego quiere que lo lea Luego quiere que lo lea Pero para qué voy a leer eso Gracias por el juego De mis padachín Aunque ya me voy a ajustear No distingue El agua de la miel No podéis pedirle Que haga dos cosas A la vez ¿Esto qué es? Volví Y veo Como te rozan Los objetos A roca Explícame Esos hacks De predicción ¿Qué hacks? Hola Me llamo Rotulo 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 ¿No? Rotulo Si quieres Escalar Este muro Será mejor Que me escuches Bueno Será que te lea Cuando te quedes Agarrado Al muro Después de saltar Oprimear Para saltar el muro Y vale Esto No hace falta Un tutorial Para esto MLM Te leí ya No hace el juego Ah vale Tampoco distingue El catalán Del japonés Joder Es que Era muy parecido Yo lo siento Mucho Pero parecía Mucho Podría leer Todos esos comentarios Pero que flojera Yo no intento leer Todo lo que puedo La cosa es que También me tengo Que centrar En el juego Entonces Algunos mensajes Se me van a perder Como es lógico Para esto Como se baja O si no O si no Me quedo El día charlando Como digo siempre De hecho Muchas veces Cuando estamos charlando Nadie dice nada Hablan más Cuando estamos jugando Y cuando estamos charlando Es bastante Es bastante Irónico De hecho De hecho Cuando estamos En charlando No me canjean cartas No pasa nada Poses cargarsón Para dar Fuxito bello Dar Fuxito guapísimo Al vasote Descansa Bigotillos Muchos besos Descansa Guapetón Gracias por pasarte Por aquí Me metí a un server Enárquico Y pues fue muy Enárquico Para mí ¿De qué? ¿Por lo que es crossplay? Pues la verdad Que no lo sé Imagino que sí Será crossplay Ah mira Esto es para sentar Por el medio Claro Y yo pensando ¿Cómo abajo Este puente? Miriam Ha escrito un ASMR A ver Que dice Miriam A ver Que dice Miriam Madre mía Esto dice Miriam Espérate Dame leche Y nudes Ahí está Es en el ASMR Te metes en el horno Y te quemas Después te vendes Que se nos hace Miriam Eso es susurrar Al micro Déjame ir tranquilo De verdad Esto perturba Madre mía Estamos jugando Al Mario Galaxy Se perturba Al Mario Galaxy Mira una Z Una Z Planetoide ¿Esto qué es? Yeah Pride Power Toma Este sonido creo que es el mismo Es la misma música Incluso de Uy De Pikni La oruga Hay una música De De la versión De 64 Exactamente la misma ASMR Subirle al micro Al 100 La sensibilidad Está al 100 De hecho está Está bastante al 100 Está mucho más al 100 De lo que lo suelo tener Que se escuche Es el sonido del aire No se va a escuchar El sonido del aire Porque para eso Está el anti El anti-pop A ver si me da Reperturba Un gustazo Gracias cocina hornos Miles otes Gracias por pasarte Por acá No voy a quitar el anti-pop Me voy a quitar el anti-pop No Bueno Por dinero Sí Esos escarabajos Se han apoderado De nuestro Torreón Quiero dejarme jugar Y dejar de ser trolls Cocina hornos ¿Qué pasa con cocina hornos? Mira abajo hay vida ¿Verdad que me llevo eso? Voy a llevármelo Son tres de vida extra Que no creo que hagan falta Pero bueno Yo me lo llevo Superhead El anti-pop Me río Vale Surdiza cuánto vale Surdiza cuánto vale ¿Qué es el anti-pop? Esto Esta cosa redonda Que está aquí Eso es un anti-pop Básicamente es para que no se escuche El sonido del aire O de los Del sonido de la P O plousive Plousive Aunque ya de por sí No se escuchaba mucho Pero bueno Hace mucha falta el anti-pop El micrófono no le hace mucha falta El anti-pop Pero bueno Ya que lo tengo Pues lo uso No sé por qué Estos bichos me recuerdan A otro juego Los bichines Está molestado Listo Easy Giro en el aire Y salto bomba Al final no me ha hecho falta Pero La pala ping pong Que tiene delante Del micro Ha matado a su hijo Asesino A su hijo Y a su El grandote Es lo que hay Tienen ¿Por qué tienen estrellas? Si tienen estrellas Hay que matarlas No es mi culpa Yo no le puse las estrellas encima Y aquí hay un glotón ¿Cuánta comida querrá este? Oye tú Tienes trozos de estrellas Y me alimentas Con muchos trozos de estrellas Me pondré tan contento Que me transformaré 400 ¿Cuántos tengo? 500 Toma 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 A ti A ti A ti A ti Toma Toma Me abre la boca ¿No? Que mentira O sea que no se lo estaba comiendo Me pide todos los estrellas Y ni siquiera abre la boca Por lo mismo Que la quieres tú La estrella Porque es bonita Yurilla Ahora te cago Una estrella No la quiero porque es bonita y brilla La quiero para salvar al mundo La quiero para salvar al mundo De Bowser ¿Esto qué es? Mira una estrella El pastel El pastel El pastel es todo para mí The cake is alive Voy a hacer un ultra spam No sé Depende De qué Qué tipo de spam ¿Qué tipo de spam? Los supermeres sunshine Me recuerda a los supermeres sunshine Me recuerda a los supermeres sunshine No básicamente lo de los supermeres sunshine Pero algo mejor es porque los controles no apestan Oye a mí me gustaba mucho lo de sunshine De hecho lo que más me gustaba del sunshine Eran estos niveles Era casi lo mejor del juego La verdad Este tipo de niveles Yo quiero hacerlo No, no me hagas ningún spoiler No quiero spoilers ¡Ay no! Casi casi me mato Casi casi me mato Tío pero Eso Me encanta el final de este juego Cuando El final del juego Cuando Mario salva a Peach ¿No? ¡No! ¿Para dónde vas? Madre mía Mario Casi 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 Me la arruinas toda Vamos a poner Vamos a poner ese pastelito Vamos a poner ese pastelito ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué pro soy! ¡Qué pro soy! ¡Qué pro soy! Soy demasiado pro eh Soy demasiado bueno Soy demasiado bueno Vale esto Vale ¡No! ¡Uf! 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 ¿Por dónde vas Mario? ¡Uf! Soy buenísimo eh Tengo todo planeado Pero no lo Toma 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 Soy buenísimo Soy buenísimo Soy demasiado bueno No No Madre mía A la primera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aparte de novato ¿Qué va? Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo ¿Qué mal la cuida? ¿Pero cómo que spoilers? ¿Qué se habrá fumado El creador de Galaxy? El señor Miyamoto No se se fuma nada Es un genio Es un genio El señor Miyamoto Suerte novato Dice el Darfoxito Agilidad para los saltos Y yo ser ortografía Recuerdo cuando Darfox Decía que Cero era Dios Ahora le llama novato Porque ya agarró confianza Ya agarró confianza Ahora me llama y lo mato No mato Hola Sandy ¿Cómo estás Sandy? Bienvenido Es un spoiler sobre la princesa Es rubia No sé lo que dijo La verdad No lo leí No leí lo que dijo Ya puedo ir a este nivel ¿No? El nivel último supongo Pero yo creo que voy a ser La estrella esa también Yo agarró confianza Como todos Es hija de Mario El imperio Escalabajo contraataca Referencia a Star Wars Cuando conocí a Cero Fue a un día Que va Que va Que va Que va Mateco El clan de los escarabajos Ha invadido Nuestro reino A mí me pasó lo mismo Que a Darfox Le dije Le amo y todo Y ahora nada Uy perdón Mucha gente Mucha gente me dice Las cosas Y luego Ni siquiera Vuelven por aquí A mí no Ustedes vuelven Pero hay que decir Las cosas como son Hay que decir Cuando es suerte De novatos Nunca Lo mismo 100% Habilidad Habilidad De pro Yo con ese Cero Porque me invito A un helado Un heladito Heladito Sale Paquita Enchufando la tele Y se electrocuta ¿Qué reterrón? ¿Cómo se llama la película? Al Ampelio Contra la carga Madre mía Vale ¿A dónde hay que ir? Aquí está la La abejita Pero nada Tengo que llegar Apenas te veo diario Me ves todos los días Rafita bello Rafita bello Ahora me tengo que llegar Con la abeja A ver Supongo que tengo que volver Por aquí Y seguir la flecha esa Volando Nos vemos Candy Descansa Candy Guapísima Bellísima Candy Mil besotes Muchos besotes Candy Tello Muy buenas Tello ¿Cómo estás? Muchos besotes Tello Bienvenido Ay No me di cuenta A ver Creo que tengo que ir para allá Se me olvidó que tenía la abeja Y que no puedo pisarla La miel Luego Tello dijo Hola ¿Y yo cómo estás? Y él dijo Bien Y luego Tello me dijo ¿Quieres ver? Ser mi viewer Eso nunca pasó Tío Ven Nunca he dicho esas cosas ¿Qué tal Zule? Bienvenida de vuelta ¿Qué comiste? Darfoxito bello Darfoxito bello Guapísimo Darfoxito ¿Cuándo terminas esto? Pues no sé Cuando se te haga terminar Acabo de empezar No lo empecé hoy Yo que sé cuántos niveles son Déjame jugar en paz Madre mía De verdad Déjame disfrutar el juego Tranquilo Está bien El directo Ah El directo Pensé que hablabas del juego No estoy diciendo nada Yo pensé que hablabas del juego Pensé que hablabas del juego La verdad que no Mira no me di cuenta de la hora No me había dado cuenta Que era tan tarde Me tienes que decir Me tienes que decir Mi amor Son las dos y media Una simple pregunta Una simple pregunta Que recibo muchas veces Al día No me había dado cuenta De la hora La verdad Vale Esto es sencillo Pisi pisi Un sándwich y té Qué rico Qué sabroso Un sándwichito Yo también comí sándwich hoy Comí un sándwich Un sándwich con Un sándwich con Un sándwich con Con quesito No sé El juego es largo No sé Es que no sé Si es largo O si es la primera vez Que lo juego Si es la primera vez Que lo juego Cómo voy a saber Si es largo A lo mejor Dura cinco minutos No sé cuánto dura Nunca lo he jugado Esto va a estar complicado Porque Se mueve mucho Se pone justo En esa postura Cuando Estoy pasando por ahí Hijo de puta Y me hace caer En el agua Que troll Vale A lo mejor Si le golpeo Con las estrellitas Hace algo bueno Acabo de comer Sándwich Qué rico Sándwich Y cae solo Noob Madre mía Cuánto hate Cuánto hate Yo que hice Abeja Hola capitán Vas a por el costeito Capitán ¿Cómo estamos Capitán? Aunque sea una cucaracha Normal No es una cucaracha Es un escarabajo Es un escarabajo Rafita Le pone a roba a Pili Es que te amos Lo sé Darfoxito bello Nunca lo he jugado Capitán Primera vez que lo estoy jugando Capitancito La primera vez que lo estoy jugando Algo que no te lo vas a esperar El que te ven Esos gatetes Miriam Esos gatetes bellos Creo que lo vamos a dejar ya Porque es súper tarde La historia es bastante buena Gracias por el costeo Ven Selur ¿Qué dices? Selur ¿Qué me estás contando? Selur Solo llego y te vas Necesito más puntos del canal Es que son las 2 y media Son las 2 y media Espera 3 horas ¿Qué? Son las 2 y media Gatete lo quiero otra vez ¿Qué dimos tú hasta el final? Madrugas mañana Nunca madrugo No tengo que madrugar nunca Son las 2 y media Sí, es muy tarde Mira desbloqueado esto Mira, me haré esto Me haré este Hacemos este Que es una sola Y dejamos el final para mañana O sea, el final de esta galaxia Imagino Hola el Valengamer ¿Cómo estás? Muy buenas Bienvenido Valengamer Déjalo ya O mañana no te levanto ¿Dónde te puedes quedar? Haremos esta última Esta última Esta última Esta última Esta última Esta última Hacemos esta última Hacemos esta última Hacemos esta última Vale, hay que embulsar todos los botoncinos Vale, no me di cuenta que había uno de esos cabezones Gracias por el hosteo Rafita ¿Cómo avanzaste tan rápido? ¿En qué? Fíjate más No puedo Ya tardes ¿Cómo estás Valengamer? Qué tal todo ¿Cómo va la vida Valengamer? Vale, si salto Se expulsa Tío, pero qué dices Estoy cansado ya Estoy cansado ya Se me nota que sí Estoy cansado ya A ver Hacer esto primero ¿Qué mal lo hace? Porque estoy cansado Parece que te ocurre tan fuerte Que se desintegran los músculos Pobrecito Listo Pero no se lo digas así de golpe Vale, ¿y ahora cómo consigo esto? Ah, esto es un trampolín Listo, venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Arfoxito Guapísimo Arfoxito hermosote GG Vámonos 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 de raíz de Marcelo No sé quién es Ah Agáchate y conocelo Lo que no sé Es que son esas estrellas Que Es que aquí no tengo corona Aquí tengo corona Y aquí también Aquí no hay corona Y aquí tampoco Eso es que hay estrellas secretas Seguro Nos faltaría la última Nos faltaría la última Nos faltaría la última No No os preocupéis Yo hago raid ahora Es decir Frame input Ahora hago la raid No os preocupéis Espérate Esto Cómo se guarda o algo ¿Cómo se guarda la partida? ¿Qué tengo que hacer Para guardar la partida? ¿Descansas el ursito? Ya nos vamos también Si lo voy a salir Se guarda Tengo que ir a ¿Va con Rosalina o algo o qué? Hemos llevado a tu amigo Al estacionamiento Parece que quiere hablar contigo Te ruego que vayas a verle Ya han construido la nave Madre mía A salir se guarda Es el botón para salir Es el botón para salir Ahora no me da el menú ¿Por qué no me da el menú? ¿Por qué? ¿Por qué cerca de Rosalina No me da el menú? El más sí Pero si estoy ahí No me lo da Tengo que alejarme de ella No sé por qué Aún nadie me supe